Con un récord de 52 días sin homicidios, según datos de la policía, Manizales es la ciudad modelo a seguir en temas de seguridad. Veamos más sobre este tema en la siguiente nota. Pasaron 17 años para alcanzar esta cifra en Manizales, 52 días sin homicidios, en que la muerte no se ha hecho presente entre 400 mil habitantes. Quiero felicitar hoy al alcalde Octavio, alcalde de Manizales, por esa gestión que ha venido realizando en el tema de seguridad. Hoy llevamos 52 días sin un solo homicidio. Es un ejemplo a seguir, de verdad que una felicitación por parte de la senadora Amanda Rocío González del Centro Democrático. Felicitar al alcalde de Manizales por esa gran gestión, por ese trabajo, por ese compromiso con la ciudadanía. Y bueno, esto hemos notado que ha sido un trabajo mancomunado con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública. Bueno, realmente muy contento por esta noticia tan buena. Más de 50 días sin homicidios en la ciudad de Manizales. Un saludo al doctor Cardona, lo felicito. Sé que han hecho una gran gestión en la instalación de cámaras para que no haya delitos, para que no haya homicidios en esta ciudad. Pero adicionalmente sé que están trabajando conjuntamente con las fuerzas de policía y las militares para que sea una de estas ciudades más seguras de Colombia. La seguridad no tiene tintes políticos. La seguridad le pertenece a todos los colombianos. Y por eso, con esta gran noticia de Manizales, le envío un saludo especial al alcalde Octavio Cardona, que en concordancia y en sincronía con el gobierno nacional, tiene hoy excelentes resultados en la seguridad de Manizales. Esta cifra histórica convierte a Manizales en un referente nacional en materia de seguridad. El propósito de las autoridades es continuar con una buena conducta en materia de seguridad y convivencia para evitar futuros hechos de muerte.